Escal es una de las cuatro empresas de Navarra que ha recogido el guante que ha hecho el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital y que ha creado esa unidad de I+, D+, I, empresarial. Por tanto, cuatro empresas en toda Navarra y Escal es una de ellas. Estas unidades son una herramienta que damos en el Gobierno de Navarra para que las empresas puedan formar parte como agentes del SINAI, que es el Sistema Navarro de Innovación y Desarrollo. Es decir, a Escal tener una unidad de I+, D, empresarial, le da la llave para interactuar con todos los institutos de investigación, de aprovecharse de sus recursos y, por lo tanto, de generar un conocimiento que, en primer lugar, por supuesto, beneficia a la empresa porque le permite ser una empresa más competitiva, pero que también beneficia a todo el ecosistema innovador porque lo hace más fuerte y lo hace más atractivo también para retener y para atraer ese talento. La esencia de Escal, el objetivo, es crear valor para los grupos de interés, la fórmula, desarrollar productos sostenibles, la forma, la responsabilidad social empresarial. La suma de la tecnología, la innovación, la investigación, con las aportaciones científicas de universidades y centros tecnológicos, es la fórmula que hemos elegido para encontrar soluciones sostenibles.